Aquí en el ámbito local, bueno, campaña electoral, Héctor Caballero denuncia que los fondos que son para obras públicas se usan para otras cosas aquí en la ciudad. El lugar, quien debe hacer las colacas en la ciudad de Rosario es la provincia a través de la empresa Aguas Santa Fecina Sociedad Anónima. En los últimos seis años, ASA hizo dos pequeños barrios, Bellavista Oeste y Ascuenaga Sur. Tal es así que yo hablé con el ingeniero Nietzsche y con el intendente y concertamos una ordenanza que fue votada por unanimidad en el consejo y que yo soy uno de los autores para hacer las cloacas en diez años. Ya que salía diciembre de 2009, 400 millones, poniendo la municipalidad se comprometió a poner 40 millones de pesos por año. La municipalidad hacía 16 años que no hacía un metro de cloacas. Tenían que poner 40 millones por año. ¿Cuánto puso en 2010? 0,00. 2011 puso 5 millones 800 millones y 2012 puso 8 millones 300 mil pesos. Conclusión. Se licitó cuatro barrios. La floresta está terminada hace tres años. En San Francisco, Unión y Progreso y San Martín Sur o San Martín A no están terminadas. ¿Por qué? La diferencia entre lo que se puso y lo que se debía poner es más de 110 millones de pesos. Hoy se quiere sacar un crédito para endeudar más... Pero ahí está la denuncia de Caballero que obviamente tiene su prestigio porque es una persona que durante su gestión se hizo... Realmente se hicieron muchas obras. También está la parte mediática de esto. Lo cierto es que la historia dice que Aguas Santafecinas suscribieron oportunamente un acuerdo en el marco para impulsar un proyecto que era completar la red Coacal en un plazo de 12 años. La privatizaron. El peronismo tiene estas cosas. Están todos los privatizadores, los estatizadores. La privatización no se hizo absolutamente nada. Y hay parte de lo que dice Caballero que es real y otra parte que no lo sé porque, a ver... 13 millones, le habla de 8 millones, con una inversión de 13 millones... Se habilitaron 1.293 conexiones cloacales en el barrio Las Flores Este. Esto fue la semana pasada. Bien. En el caso de este barrio fueron 13 millones. Actualmente están en ejecución los barrios Unión y Progreso San Francisco y San Martín A. Esto es parte de lo que decía Caballero. La obra prevé 1.800 conexiones vecinales pero eso está en ejecución. No es que no se hizo nada. El mes pasado iniciaron las obras en los barrios Villa Urquiza, Godoy Este, Ficherton Sur... ...y en redes se inician en Florida y Parque Casas. Recordemos que hay otra obra que está hecha de la Nación. Y en rigor, no es la municipalidad... Esto es lo contradictorio a veces de algunas declaraciones de los políticos... ...o es la provincia o es como en algunos casos... ...y la municipalidad tiene que decirlo porque es de honestidad para todos. Es la Nación como ha intervenido en muchos lugares también haciendo cloacas. El anhelo es muy grande pero la ciudad se extiende... ...y cuando tomaron ASA el 23% de la población no contaba con servicios de cloacas. Yo me comprometo a seguir insistiendo a los funcionarios para que me digan cuántas cloacas faltan en la ciudad de Rosario. En la época de atrás también se hizo bella vista este, Ascuena Gasur que se finalizó... ...y está Ficherton Este, la zona cero y las obras que se reactivan gracias al convenio que trajo el otro día la presidenta... ...en Ficherton y en Parme Graneros, donde se está trabajando. Ahora, ¿es cierto que en el 2010 no se suena? Sí, y eso también lo debe reconocer la municipalidad. O sea, no es ni tanto ni tampoco. Para hacer buen periodismo hay que reconocer qué es lo que está pasando en la Argentina. Fueron muchas décadas de no hacerse nada, no lo va a hacer todo un solo gobierno... ...y me parece que lo mejor es que se pongan de acuerdo de todo y presionemos todos juntos. A, el bono que pretende la Intendenta, no es porque sea Mónica Fein. Siempre estuve de acuerdo con que la municipalidad, y todo el mundo debería estar de acuerdo. La obra pública se hace con financiamiento a varios años. Usted no le puede pedir a esta generación... Son 500 millones para terminar las cloacas. No le puede pedir a esta generación que ponga los 500 millones porque no están. Lo lógico es que si lo van a disfrutar las generaciones que vienen, se vaya pagando en el transcurso del tiempo. Es tan lógico, es tan difícil de entender. Entonces, es muy linda hacer denuncias. Pero cuando un gobierno quiere... Un gobierno sobre todo como estos, municipales y provinciales, que siempre han pagado, que no deben un peso afuera de créditos tomados, que siempre han pagado, es lógico que saquen un bono. Es más, yo diría que al revés, no sé por qué no lo sacaron antes. Hasta octubre, olvídese, estamos en elecciones, esto es pura denuncia, nada más. Pero después, me parece que nos teníamos que poner de acuerdo.